Muy buenos días jóvenes. Mi nombre es Andrés Silva y los amigos de Aprendo Libre me pidieron que les enseñara una receta sencilla de algo típico chileno y de ahí viene el dicho más chileno que el mote con huesillo. Bueno, la verdad que son cosas súper simples los ingredientes que necesitamos, pero antes les voy a contar un poquito de la historia. El mote que se hace con trigo, en otros países también, acá en Chile existe el mote mey que se hace con maíz, pero acá en Chile el mote con huesillo se hace con mote de trigo y el trigo lo trajeron los españoles cuando llegaron a América, no se conocía el trigo antiguamente. Aquí tenemos un trigo que ya está transformado en mote y este ya está cocido. Aquí tenemos otro antes de que estaba comprado, vemos la diferencia de color, y se suponía que el mote, para sacarle lo yejo, esa cascarita que tiene, lo hacían con lejía, lo hervían y lo iban limpiando con los pies, los mapuches, la raza autóctona nuestra. Y lo limpiaban, la cascarita la limpiaban con una ceniza de un árbol que viene a ser una derivación del roble que es el gualle, que es el roble joven, roble gualle. Con esa ceniza las molían, metían el trigo y con los piececitos iban, iban machacando, machacando, hasta que limpiaban la cascarita y eso se transformaba en mote. En la época de la colonia andaban los moteros que eran quienes vendían el mote y pasaban casa por casa por las calles gritando y lo compraban y se comía con azúcar, con miel, con algún tipo de endulzante. Con respecto al huesillo, este es el huesillo que nosotros compramos, que es un durazno seco, que se deshidrata y esto, antes de preparar los huesillos con mote, tenemos que dejarlos remojando, se deja remojando por lo menos unas 24 horas en abundante agua, que aquí ya tenemos la ollita y si vemos que esta cosa tan minúsculita, que se ve aquí tan chiquitita, porque está deshidratado, ya una vez que está hidratado, se convierte en esta otra cosa que es bastante más grande. Lo ven bien, verdad? Ahí está. Y cuando se cuece, crece más todavía. Así que queda muy bien. Bueno chiquillos, la receta es súper simple. Para esto nosotros vamos a necesitar, obviamente, los huesillos, en abundante agua, porque tiene que dar jugo. La gracia del mote con huesillo es que tenga harto jugo. Necesitamos canela, que... A ver, esta canela no es que venga del árbol del canelo, por si alguno de ustedes tiene un canelo en la casa, no es que le saquen ramitas, sino que esta es una... es una especie que viene de afuera. El árbol del canelo, que es el árbol sagrado de los mapuches, no es esto. Así que no vayan a sacar un pedazo de corteza y lo pongan aquí. Estas son unas ramitas que dan un sabor muy agradable. Vamos a ver si me sale ahora. Y que se agrega en las ollas, donde vamos a echar a coser los huesillos. Por ejemplo, aquí, no sé si lo podemos mostrar. Tenemos la olla con los huesillos ya, una cantidad de aproximadamente medio kilo. Le echamos esto así, listo, para que no se deshaga tanto. Lo otro, yo siempre le agrego un poquito de vainilla. Le vamos a hacer propaganda ahí a la marca, pero un poquito de vainilla para que le dé un poco más de sabor. Le vamos a poner aquí un chorrito. Otra cosa, chiquillos, siempre que nosotros cocinamos, yo le digo a mis hijos, cuando estoy cocinando, que yo cocino con un corazón grande. Eso significa que cocino con amor. Entonces, siempre les hago así, se ríen y chacotean conmigo. Pero ahí tenemos eso. Posteriormente, yo le agrego azúcar. Ahí dice azúcar, para que no nos equivoquemos. De acuerdo a la cantidad de huesillos que tenemos, en la cantidad de azúcar que le echamos. Yo aquí hay un poquito más de un cuarto kilo de azúcar. Lo vamos a poner ahí. Y además, otra cosa que es para darle un poco más de color, un poco más de sabrosura, le agregamos chancaca. Chancaca y ahí va a quedar tiquitaca, chiquillos. Entonces, para la chancaca, no sé por qué estaba buscando en los cajotes y tengo cuchillos aquí atrás. Abrimos el paquetito. Y como esto, para la cantidad de huesillos que tenemos, considero yo que es un poco excesivo, porque aquí, a ver, cambio de binoculares. Esto debe ser aproximadamente, por supuesto que no me dice acá, pero esto debe ser aproximadamente un cuarto kilo. 400 gramos dice aquí. Yo considero que es mucho. Entonces, vamos a cortar y vamos a poner solo la mitad. Esta es la textura de la chancaca. La chancaca, ¿qué es lo que es? Como un azúcar sin refinar. Es un azúcar que es más gruesa, que le da más color y le da un sabor bastante especial. Y eso sería, chiquillos. Pero, resulta que si nosotros cocinamos en esta olla, con tapa y todo, tendríamos que desde el momento que empieza la ebullición, que comienza a hervir el agua, aproximadamente a los 98 grados celsius, por la altura en que estamos acá, necesitaríamos como 45 minutos haciéndolo hervir, que es mucho rato. Vamos a gastar mucho gas y en esta época hay que economizar. Entonces, lo que yo hago, es que para echarlo a hervir, lo pongo en una olla de presión. ¿Qué características tiene esta olla de presión? Vamos a echar todos los ingredientes ahí. Nos quedó, nos quedó bastante azúcar abajo, porque no se ha disuelto. Entonces, vamos a sacar un poco más de, de, jugo o, bueno, todavía no es jugo, es agua nomás. Vamos a echarle un poco de esa misma agua que tenemos aquí, lo vamos a revolver bien para que salga todo el azúcar que había quedado depositado en el fondo, y ahí va. Entonces, como les contaba, la característica que tiene esta olla, es que se tapa casi herméticamente, tiene un pequeño, tiene un pequeño pirulo acá arriba, que hace que cuando empiece a hervir, mantenga mucho la temperatura, y en el momento de la ebullición, esto comienza a salir el vapor por acá. Entonces, eso nos permite aminorar el tiempo de cocción. Empieza a hervir, le bajamos al mínimo a la a la olla a presión, cuando la tenemos en la cocina, y la dejamos una media hora, 25 minutos. La gracia, después que esto lo tenemos ya impecable, que vamos a ir mostrando todo el procedimiento, es obviamente dejarlo enfriar, porque una de las gracias del mote con huesillo, es que sea helado. Y de hecho, si ustedes se habrán dado cuenta, que cuando andamos por las calles, en muchas partes venden mote con huesillo, en los supermercados venden mote con huesillo medio industrial, medio falsete, porque le echan muchas cosas para evitar que se echa a perder, para que dure más tiempo y todo, tiene un tiempo de expiración. En cambio, el mote con huesillo hecho en casa, delicioso chiquillo, pero tiene que ser heladito. Y eso es re simple, y ahora encendemos el fuego. Y lo dejamos hervir tranquilamente, hasta que empiece a salir vaporcito por ahí, y ahí le bajamos la temperatura al fuego, lo ponemos al mínimo, y lo dejamos hervir un montón de rato. Una vez que ya pusimos eso para ganar tiempo, vamos entonces a la preparación del mote, que ya viene prácticamente listo. Pero también, por razones de higiene y de seguridad, como no sabemos quién lo hizo, cómo lo hicieron, dónde lo compramos, porque éste viene una bolsa de granel. Yo siempre también recomiendo que lo pongamos en una ollita, no muy grande, con agua, y que le demos un hervor de 1 o 2 minutos, y así evitamos cualquier posible intoxicación con alguna bacteria que tengamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chiquillos, espero que les haya servido esta receta que les puse, muy simple, pero acuérdense, pídanle a los papás que les compren los ingredientes si no los tienen, cocínenlo ustedes, digan que aprendieron en la receta que les vimos acá en Aprendo Libre, síganos también en Aprendo Libre, porque ahí va a ir la dirección del Instagram para que lo vayan siguiendo. Y recuerden chiquillos, cocínenlo ustedes, van a quedar como reyes delante de los papás, y bueno, no se puede juntar mucha gente en las casas ahora, pero por lo menos delante de los papás y los hermanos van a quedar así. Y recuerden, siempre que vayan a cocinar, lavarse bien las manos, y lo más importante, ¿qué significa esto? Cocinar con amor. Chiquillos, nos vemos la próxima vez. Chau.